Hola a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les tengo este centro de mesa reciclado que es bien, bien sencillo y pues ya quedé en el video anterior mostrarles cómo iba a ser el centro de mesa. Así que voy a reciclar esta lata. Como ven, es una lata grande para que le dé un poco de altura al centro en la mesa y la voy a pintar de este tono en color muy tradicional de otoño, pero puedes elegir el color que más te guste. En la cajita de información les voy a dejar el color de la lata, el color con el que pinté la lata en spray y estas son unas flores que ven aquí al edito las conseguí en el Dollar Tree con estos rellenos para las flores que también son del Dollar Tree y se los voy a colocar todos adentro y después voy a algo que antes de que se me pase, aquí se me apagó la cámara. Ustedes ven este rollito de cinta que está aquí al lado, ahorita se los voy a mostrar, me encantó, lo compré en Walmart y bueno, voy a colocar todas las flores de esta forma, así como yo más siento que me gusta verlas. Estas son pues estas ramitas que voy a colocar así mismo como están viendo en ningún orden en particular y bueno, la cinta, volvamos a la cinta que está aquí al ladito. Miren estos brillitos que tienen, está hermosa, tiene como clear de distintos tamaños y el borde es con cuentitas doradas y también es alambrada. Y se las recomiendo porque a mí me encantó, después voy a usarla, el resto de lo que me quedó lo voy a usar para otras cosas que después les voy a mostrar y ahora voy a poner pues el centro de mesa ya terminado aquí sobre esta bandeja dorada que compré en Pier One Import. Como ven, le puse la cinta en el borde de arriba, esa cinta ya traía un lacito y se lo coloqué ahí mismo y bueno, estoy colocando una jarrita que es de este material copper con esta base para los vasos que también es de Pier One Import. La jarrita sí la compré en At Home, no, perdón, en Home Goods y esta calabacita, miren qué bella, es de Eldora Tree y tiene también el colorcito bronce en la parte de arriba y le voy a poner también una velita. Estas otras calabacitas metálicas se las coloqué solo encima con un papel abajo para que no se hundieran, no las pegué y me gustó darle ese toque para que tuviera como un poquito más de brillo a todo. Y eso es todo, como ven es simplemente la lata que la decoré con las flores, le puse sobre una bandejita con unos detalles para decorar y listo, espero que la idea les guste. Yo no decoro para otoño por mucho tiempo así que quise hacer algo bien sencillo y bien fácil. Les estoy dando un mini tour de lo que es el comedor porque siempre me piden que les muestre un poco más así que aquí están viendo cómo es mi comedor. Lo compré en una tienda que se llama Ashley Furniture contra la ventana que no se puede apreciar nada así que voy de lado. Tengo esta lámpara gris con plateado, tiene una base acrílica que me encanta, tengo estas calabacitas metálicas, como ven mezclo mucho los tonos metálicos, todos los tonos metálicos los mezclo. En At Home compré esta consola dorada que tiene un vidrio negro como están viendo. Y así es como tengo todo arreglado en esta área del comedor, como ven tengo un espejo gris con crema del otro lado de la pared. Tengo muchos colores, todos neutrales, aún no he escogido un color protagonista, todavía no me decido. Por mientras estoy mezclando todos los neutrales y todos los metálicos hasta que me decida muy bien qué es lo que voy a hacer. Acepto sus sugerencias, aquí les quiero mostrar algo que me pasó justo cuando estaba grabando el video. Pues me llegó una maleta que había comprado por internet y dije voy a mostrárselas ya porque si no es ahora, no se las muestro después. Es muy bonita, apenas la vi dije no, la tengo que comprar, no lo pensé, no lo dudé. Realmente esperaba que fuera un poquito más fuerte, es bastante liviana lo que me gusta. Y bueno, vamos a ver, ya les contaré más adelante cómo me resultó cuando la utilice. Este tamaño es el más grande, les voy a dejar el link en la cajita de información. Así se ve por dentro, la verdad tiene muy buena presentación, me encantó el color, me gustó mucho los detalles en dorado. Y la voy a estrenar este fin de semana, si me gusta voy a pedir la más chiquita, que son los tamaños que generalmente me gusta usar. Es el tamaño más grande y en la más chiquita, que es la que puedes llevar contigo en el avión. Bueno chicas, esto es todo, mil gracias. Ya les contaré por Instagram qué tal me fue con esta maleta. Nos vemos muy pronto y les mando un abrazo.